¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia, un sol que murió con la tarde, un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso, que vino a gozar en mi vida, hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso, que vino a gozar en mi vida, hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Para el niño más querido, Alex Obeda Ruiz. ¡Obeda Ruiz! ¡Obeda Ruiz! ¡Obeda Ruiz! ¡Obeda Ruiz! ¿Quién? Tú serás al volver, hoy quieres regresar a mi vida, diciendo mi casa es bonita. Hoy quieres que alumbre la luna como en aquella noche nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvida Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvida Hoy quieres que alumbre la luna como en aquella noche nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer La 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 ¡Suscríbete al canal!